¡Ja! ¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequera. Bienvenidos a esta edición de Vamos Béisbol. Y es que estuvimos por el Yankee Stadium. ¡Ah! Por favor, qué gran templo del béisbol. La Catedral del Béisbol. Y si bien es cierto que el equipo no está haciendo las cosas muy bien que se diga en esta temporada, van de último en la división, pero bueno, más allá de eso, recibieron la visita de los atléticos de hoy. Oakland, un conjunto que ha sido revelación en los últimos cinco años. Ha ganado división, yo diría que contra todo pronóstico. Y para esta temporada tienen la adquisición de John Der Alonso, que ha visto acción con los rojos de Cincinnati y recientemente con los padres de San Diego y ahora le toca hacer la transición a la liga americana. Interesante lo que tiene que decir John Der Alonso sobre el uso de la tecnología. Muchos dicen que el béisbol es tradicional, que si esto, que si lo otro. Bueno, no es el caso del cubano. Vamos a ver lo que tiene que decir John Der Alonso, ahora con los atléticos de Oakland. Bueno, yo creo que hay que estudiar mucho lo que es el video, estudiar mucho el juego, viendo el juego. Tratar de no perderte un picheo, un lanzamiento, un inning. Creo que mientras se usan los ojos y la mente y obviamente las conversaciones de los coaches y de los jugadores pueden agradar muchas cosas que te puedan ayudar a ti personalmente. Para mí siempre trato de ser un estudiante de un juego de pelota y de obviamente mi juego. Pero creo que se toma un tiempo para ajustarse, pero estamos haciendo todo lo posible para estar preparados. Bueno, yo creo que mientras sigan creciendo los jugadores cubanos en la liga de Grandes Ligas siempre es algo positivo. Creo que ahora en estos momentos hay muchos cubanos más de lo que cuando yo vine en el 2010 en Grandes Ligas. Pero yo creo que mientras tenemos los mejores jugadores en esta liga siempre va a ser la mejor y siempre cada vez que le damos una oportunidad a un jugador que sea cubano, dominicano, latino, de Japón, de donde sea y puedan jugar la pelota a nivel este más grande yo creo que en el mundo siempre es algo positivo para la liga. 2017, escenario ideal, se logra si se da obviamente el caso de un equipo de Cuba unificado para el Clásico Mundial de Béisbol. ¿John Der Alonso estaría presente? 100%, pero eso sería, todavía hay mucho tiempo para eso. Yo creo que todavía hay que preocuparse de muchas cosas más importantes ahora de lo que pueda pasar en unos años. Pero sería algo bien especial. Y por supuesto, buena atrapada, buena atrapada. Próximamente estará en vamos béisbol, me refiero. Bueno, buena atrapada, de verdad. Aldo Medina cada vez más cerca de pasarse al béisbol. Nuestro compañero Aldo Medina de Vamos al Chile, que yo creo que quiere meterse ahora en Grandes Ligas. Ya también estuvo por Yankee Stadium él y creo que le fue bien. Quería jugar fútbol Yankee Stadium. Bueno, más allá de todo eso, definitivamente la pelota de Grandes Ligas con un mes bastante interesante. Pero lo que dice John Der Alonso al final es para pensar. Todos soñamos con ese equipo unificado de Cuba. Creo que hay muchísimo talento para ese Clásico Mundial de Béisbol. Pero él espera concentrarse en esta temporada con los atléticos de Oakland. Porque en caso que esto se dé, el equipo unificado de la selección antillana, entonces habría que ver si tiene méritos para hacerlo. Yo creo que sí y creo que le puede ir bien en la Liga Americana. Recuerden que estamos en todos lados, Facebook, Twitter y también en mi canal, en VamosDeportes.com. Se despide por ahora, Octavio Sequera. Acuérdate, acuérdate tú, fanático de los Yankees, cualquier fanático del béisbol, estamos en VamosDeportes.com. Pero suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vean la actualidad de los Yankees. Ah, bueno, y del béisbol también. Yankee Man.